Es una cosa triste, pero por lo menos pongo, es la vida, señor María de la Verdad. Jueve y hace un poco de frío hace viento, no te está nada guay, no te está nada guay. Todas las asfeterías son una mierda, yo mismo soy un poco una mierda. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Es trágico, es trágico, créeme, así no te lo parece porque estás conmigo, pero yo estoy contigo y te lo digo. Es como hablar con un armario viejo, es como hablar con un diccionario de élpico, lleno de pulgas, que huele a mierda. Es el violín más pequeño del mundo, es la canción más triste del mundo, es la canción más triste del mundo. Es el violín más pequeño del mundo, es la canción más triste del mundo. ¿Qué hago con esta puta de mierda de vida? ¿Qué hago? Es el violín más pequeño del mundo, es el violín más pequeño del mundo. Es el violín más pequeño del mundo, es la canción más triste del mundo. Es trágico, es trágico, a veces me dicen, cántate, tienes todo mi apoyo, agua que no Es trágico, 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 es trág ¡Eh! ¡No es ninguna puta broma! ¡Eh! ¡Escucha! ¡Es mi vida! ¡Es mi vida, escucha! ¡Esta canción más íbite es! ¡Cuando! ¡Escucha! ¡Es mi vida, escucha! ¡Es mi vida, escucha! ¡Escucha! ¡Escucha! Sobre todo, por otro lado, para que escuchen toda presa, en el momento de que la cosa resta, yo querido, todo el mundo en el momento de la vida, toda esta batalladía que no muestra, todo el color que desprende, o sea, que afecta, que molesta, que indireta, que también, ahora pongo el sueño, ahora soy el sueño, ahora te cojo tu pato en la cara, y no me quita el sueño, no es un sueño, soy real. ¡Gracias!